La justicia finalmente rechazó la cautelar presentada por usted. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Hola. Doctor, doctor, ¿me escucha? Perdón, hola, hola. ¿Hola? A ver, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha a mí? Un poquito más de volumen, por favor. Bueno, dale, ahí subimos el retorno. Le consultaba su opinión respecto al rechazo de la justicia de la cautelar que presentaron. Mire, precisamente estoy trabajando con un reloj porque estoy armando un recurso de apelación. Esto es apelable, por supuesto. Tiene que ir a La Paz, la Paz revitirlo nuevamente a Paraná, porque Paraná es tribunal de apelación. Renunciar a los plazos procesales debido a la urgencia y gravedad del asunto. Se está concentrado cada vez más gente en la entrada de la estancia a Casa Nueva. Y, bueno, necesito terminar el recurso, presentarlo, que se nos mande, que me fije en fecha, y a ver si lunes, martes, ya más tardar, podemos estar ya frente a la alzada, dando los argumentos por los cuales nosotros creemos que es absolutamente equivocado. La verdad lamento decir que este juez, no solo que no entiende cuestiones penales, que se entiende porque, bueno, es un juez de familia que estaba subrogando a un juez penal, pero ni siquiera conoce la materia civil. Porque en los temas de usurpación o de turbación de la propiedad, no se discute quién es propietario. Si yo a usted le alquilo una casa, yo soy dueño de mi casa, tengo un departamento y se lo alquilo a usted. Usted es un inquilino y yo es propietario, pero usted inquilino con un contrato, yo no pudo aún siendo el propietario ir a meterme al baño en la cocina de su casa, porque hay un gran sectorio legítimo, pero ejerce, en virtud de un contrato de una ocasión, a mayor abundamiento, esta gente que son los legítimos tenedores, mejor dicho, la sociedad anónima, la legítima tenedora y propietaria de ese inmueble, de cuyas acciones se había desprendido por cesión, con todos los instrumentos probados, protocolizados, y demás, digamos, documentación emanada de organismos públicos que demuestran que ella cuando ingresó ya no tenía nada que ver. Pero, como dice la jurisprudencia, y aclaro más, acá estaba diciendo, presentando casos jurisprudenciales, una reciente jurisprudencia del Superior Tribunal de Córdoba dice que aún siendo propietario, aún siendo propietario y teniendo todo el derecho del mundo, no puedo por mano propia ocupar una propiedad. Tengo la justicia para hacer la petición concreta, escribir los títulos y una vez que la justicia la habilite inglés. Porque digan usted, si es normal, si soy la hija, que vaya con 40 personas, que hagan un despliegue de cartas, que interrumpa la producción y que le demarquen con líneas imaginarias a los ocupantes que son empleados del establecimiento productivo, hasta dónde pueden caminar, hasta dónde pueden caminar y a dónde no pueden entrar, que es ahora las casas que están ocupando ellos, que es la casa de las familias que vive. Doctor, le consulta a mi compañera desde Paraná, Paola Neto. Sí, cómo no. Paolioto, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Se iba a preguntar la pregunta anterior, pero ya que lo tenemos, también me gustaría saber su opinión. En los medios nacionales, en los últimos siete días, surgió mucho esto de la intervención también allí en la estancia de funcionarios y funcionarias a nivel nacional. ¿Qué papel o qué rol creen que juegan en este conflicto? Bueno, eso es absolutamente cierto. A mí me consta porque el día miércoles, por la tarde cuando tuvimos la audiencia, donde hicimos la petición que hoy se nos rechazó, el juez estaba en la audiencia por Zoom participando Victoria Donda y había tres, cuatro funcionarias más que decían ser del Ministerio de Justicia de la Nación, con cargo de directora, asesora de Derecho Humano, de la Secretaría de la Mujer, del INADI, que al otro día me entero que además estaban participando de la toma, lo cual resignifica de una manera desopilante los hechos. Porque, a ver, yo jamás pensé que de la toma estaban participando funcionarios públicos. Ustedes imagínense que un funcionario público tiene que garantizar la vigencia de la Constitución, de la energía y garantizar la paz social. No se puede permitir que un funcionario público sea parte de una observación de una toma ilegal e ilegítima de una porción de tierra. Por más derechos que tenga, si los tiene la persona que reclama. Héctor. Sí, le quería decir a Pagli, antes de nada, muy buenas tardes, doctor Pagli. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, igualmente, cito la resolución judicial. Dice que usted aportó como prueba un acuerdo familiar desde donde las Margaritas en Sociedad Anónima le cede a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva. Y dice además que no se especifica qué parte se le cede. Por lo tanto, Dolores no tiene ningún impedimento en permanecer en el lugar con la gente que desee invitar. Y corre lo mismo para los otros tres hermanos, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián. Está bien, pero eso no es así jurídicamente. El tema es lo siguiente. Primero, la propiedad del campo tomado es propietaria de ese campo tomado y de otros campos, pero vamos específicamente al tomado, es la Margarita Sociedad Anónima. Supongamos que no hubiera ningún problema familiar, pero ningún problema familiar. Si cualquiera de los hermanos de Echeverri o ella quisieran entrar a alterar la administración, instalar carpas, etcétera, etcétera, no podrían porque deberían pedir autorización a los cuerpos directivos, es decir, a los organismos de conducción societarios. Pero en este caso, como el capital en una sociedad anónima está representado por acciones, es decir, los campos no son campos, son campos que están representados por acciones, esto es derecho societario puro. Cuando usted no vende campo, usted no vende un auto, usted está vendiendo acciones, ¿no es cierto? Es decir, en el caso de ella, en el caso de ella, el campo está representado por acciones. Por supuesto que ella tiene el equivalente a tantas hectáreas aquí, tantas hectáreas allá, pero en acciones. Cuando ella cede la totalidad de las acciones, como lo demostramos, y ni siquiera fue, porque lo sabíamos, nos enteramos de una primera que con su abogado, que acaba de renunciar su abogado, el que históricamente fue su abogado, y está dispuesto a contar cómo fue la verdad, que incluso él le aconsejó que frente al endeudamiento tomase un crédito y pusiese en garantía su tenencia accionaria y que frente a la imposibilidad de pago para evitar ser ejecutada, transfiera o ceda a sus acreedores la totalidad de las acciones. Por eso, hoy, en lugar de estar ella sentada en el directorio o estar consignada en el libro de accionista como estaba antes, y usted ve, ahí está, Leonor Echever, los tres hermanos, y Nirus. Nirus al cual ella se vinculó y al cual ella le solicitó un crédito de 500, 546 mil dólares que no pudo pagar. Pero en su momento las margaritas, las margaritas en su momento no le cede a Dolores 129 hectáreas y esto quedó refrendado en el acta del directorio del 14 de septiembre del 2018, estamos hablando... Está bien, pero nunca terminó el proceso. El problema es... A ver, ella primero se vino a una... Ella misma dijo, yo me quiero escindir. La decisión, supóngase usted, yo y Paola tenemos una sociedad, yo me quiero ir, y le digo, bueno, mi 33% nos convierte los papelitos y me llevo un auto, un pedacito de campo y los departamentos. Correcto, correcto. Me voy y formo una nueva sociedad, ¿no es cierto? Ella nunca la terminó porque ella se negó, se negaba y se negaba y el juez civil la intimaba y le decía, señora, venga a terminar el proceso de decisión societaria. Ahora nos damos cuenta por qué. No lo podía terminar porque había cedido las acciones, ella no era más propietaria, pero nunca dijo, ahora salta la cuestión. Cuando le comunica a su madre a través de una comunicación hace un tiempo atrás que eso se negaba más propietaria porque había cedido todas las acciones al virus. Esto es así, es decir, no estamos hablando de mi campo, de su campo. Son campos que, propiedad de personas jurídicas, no de personas físicas. Por lo tanto, es otra la lógica. Ahora, igualmente, supongamos que ella tuviera derecho, bueno, la jurisprudencia ha dicho, para el delito de disrupción no se comete con Jaquín el propietario. No puede cometer el propietario de un bien con respecto a su propio inmueble cuando lo tuvo al inquilino al que le locó y lo ubicó legítimamente a la policía. Ella hizo una toma y imagínese ahora me decía hoy un colega conocedor de estas cuestiones. Hay 40 personas. ¿Quién le paga el seguro si una de las personas se accidenta? ¿Y quién no dice que algunos que se queden ahí después digan que hace tiempo están trabajando? ¿Quién va a pagar con el daño que se paralice la producción, por ejemplo? Igualmente el juez dice hoy que no hay un medio comisivo de delito. No, bueno, pero eso lo digo el juez que de penal sabe lo que yo sé de periodismo. Creo que yo sé de periodismo más de lo que el juez Flores sabe de penal. Esto se lo digo después de haber sido fiscal y de que al ser 33 años la profesión de abogado penalista y la especialidad de derechos penales. Doctor Rodrigo Villarreal, ¿cómo le va? Le pregunto, porque no es el único, a ver, hay distintas causas judiciales y denuncias de parte de Dolores. ¿Usted puede confirmar si hay una denuncia concreta contra el empresario Walter Grenon? Mire, hay una denuncia que creo que lo involucra a Walter Grenon, pero si es por denuncia, yo creo que sí, estoy casi seguro. Por el caso del diario de Paraná, porque ella aduce que hubo un vaciamiento. Claro, pero lo que ella no dice, le cuento, porque tengo en este momento los papeles a la vista que vivían, se murió el padre, todavía el cadáver estaba caliente, le ofreció a su tío Arturo su parte y como su tío Arturo no se la compró, se la ofreció a su tío Ibar, y no se la compró y se la terminó vendiendo a su madre y estaba chocha. Ahora, yo le... Lo que quiero hacer referencia, doctor, es que usted dice la política está detrás de esto, da a entender esto, ¿no? Porque hay funcionarios... Yo no lo voy a entender. Bueno. Yo, digamos, valoraciones políticas las voy a hacer fuera de... Pero dio a entender esto cuando lo menciona, digamos, a que hubo funcionarios públicos del gobierno nacional que están estando ahí... Pero eso no va a ser una valoración política, eso va a ser como cuando usted... Yo no estoy dando una opinión, estoy relatando un hecho... Pero estamos hablando de funcionarios públicos y estamos hablando de política. Yo no estoy opinando que eran funcionarios. Bueno, pero yo lo que quiero decir es que si en verdad hay una cuestión de... Pero, pero, doctor, lo que yo quiero referenciarlo es que si... Está Grabois en esto porque es el abogado de Dolores, está con el proyecto Artigas. Grenón fue el financista número uno de la campaña de Alberto Fernández. Digo, hay una contradicción en sí misma esto o hay un conflicto, digamos, político, que quiero significar Me pierdo de algo quizás. ¿Perdón? Me pierdo de algo quizás porque sería una contradicción de que en el mismo gobierno haya un funcionario que sea abogado de Dolores en esta cuestión por el proyecto Artigas que involucre y denuncie directamente a los Echeveres, a los hermanos Echeveres y por otro lado el financista número uno de la campaña de Alberto Fernández que está hablando del presidente de la nación es denunciado también. Bueno, exactamente. Lo que usted está haciendo es lo mismo que yo decía antes. Si no estamos dando una opinión, estamos refiriendo un hecho, pero no estamos haciendo política en el sentido... Bueno, pero hoy apareció de Ángeli bancando los trapos de los Echeveres. Usted me está diciendo que cada vez hay más productores. fueron a ofrecerle un salvoconducto para que salga de provincia de Entre Ríos como si fuera la mafia siciliana. ¿Perdón? Que le estoy diciendo lo que vimos en el video. ¿Usted pudo evidenciar eso? Está bien, pero yo estoy cumpliendo una función jurídica. Estoy cumpliendo una función jurídica. A ver, y para dejar... ¿Cómo toma usted desde el punto de vista jurídico ¿Cómo toma usted que le estén ofreciendo un salvoconducto? Vayan personas a decirle usted puede salir de la provincia. Usted me llamó para preguntarme o para responder. Bueno, pero le estoy preguntando. Yo no tengo una pregunta de mí lo que quiera. Le estoy preguntando. Soy absolutamente un líder. ¿Cómo tomó eso? ¿No lo tomó como una amenaza? No, ya no entendí la pregunta porque no me dejó responder. Vamos, empiece la pregunta de nuevo, por favor. ¿Cómo tomó usted que haya personas que hayan ido directamente en la noche a decirle le ofrecemos un salvoconducto para que esto no pase a mayores? O sea, ¿no lo tomó como una amenaza usted que es especialista penal? Yo, no me consta, le digo sinceramente, no lo vi, pero no comparto si fue así. Yo estoy haciendo una función jurídica. No estoy ahí. No estoy ahí y no tengo nada que ahora estoy cumpliendo una función jurídica y me pagan para eso. Digamos, no sé si ocurrió. Y si ocurrió no la comparto. No creo la violencia, por eso estoy apelando a los resortes judiciales. A los resortes judiciales no voy a hacer valoraciones políticas porque la valoración política la hago en el comité como afiliado radical, como afoncinista, o la hago en materia de derechos humanos como exgerente en todos los juicios de esa humanidad contra los genocidas. Esa es mi posición ideológica. Tengo nada que ver, por eso no me van a correr por la izquierda ni Graboi ni nadie. Porque usted google quién es Rubén Pagli y otro y se va a dar cuenta. Los casos de gatillo fácil en el terror de las desapariciones gratuitamente la defendió este abogado. No vino a ningún otro abogado. No lo vi a Graboi. Bueno, Graboi es mucho más chico. Sí. No, pero a ver, ¿hoy sí ya se metió la política o estaba de Ángelis? Pero se metió de Ángelis y yo no la quiero meter. Ahora, si usted me invita a hablar un... Yo no tengo problema. ¿Quiere que decimos hablar de política? Hablamos de política porque yo acá estoy como abogado. Ni siquiera tengo simpatía por el Trump, por ejemplo. No tengo nada que ver. Es más, me siento que cambiemos, por ejemplo. Doctor Pagliotto, ¿usted sabe cuál va a ser la respuesta, volviendo a la cuestión técnica que lo convocamos hoy justamente por esta decisión judicial? ¿Usted sabe cuál va a ser el temperamento de la Fiscalía? Porque el juez dice además que no pudo probarse justamente la posición de la Fiscalía que hablaba del ingreso de 40 personas que intimidaron a los trabajadores rurales de las Margaritas. ¿Va a actuar en consonancia con la postura de usted en tanto tiene el mandato de los Echeveres la Fiscalía? Yo no sé si yo hablamos de que Shanti tiene una posibilidad digamos tiene una posibilidad concretamente de autonomía más de lo social creo que la de ustedes igual en Santa Fe la Fiscalía no me he comunicado yo por lo pronto voy a apelar porque tengo un mayor interés digamos tengo un interés particular y la Fiscalía debiera hacerlo por un interés social porque insisto se está cometiendo un delito no importa si son funcionarios públicos para mí se resignifica más si son funcionarios públicos pero hay 40 personas instaladas algunas en carpa otras están viviendo la casa por supuesto se reproducen las relaciones de clase los que conducen los que tienen título universitario están en el casco rojoso y el resto de la muchacha están en las carpas ¿sabe por qué le pregunto esto Rubén? ¿sabe por qué? porque bueno la verdad que es interesante la charla pero yo quiero ser bien preciso dice el juez que el señor fiscal lo cito obviamente en su fallo habla y aclara que en el ingreso al establecimiento fue pacífico sin violencia y bueno y relata además cómo fue la guarda del ganado en el campo y todo lo demás digo que la propia Fiscalía tiene alguna algún ruido respecto a cómo fue el ingreso de Dolores al lugar el ingreso el tipo penal no solamente habla de violencia el tipo penal habla violentamente engañando o abuso de confianza acá hubo un claro abuso de confianza se presenta como Dolores de Chiveres los de Chiveres son un calco de cara obviamente muy expresiva y se la conoce públicamente y la otra gente son empleados por supuesto ¿cómo se siente usted si va al negocio de su padre y todos saben que es su hijo la gente no se va a meter ahora en general yo no voy con 40 personas no le digo no le digo a los empleados bueno vos a partir de acá no podés pasar más a ver me parece que son conductas que no tienen nada que ver que no riman por lo menos con un aire liberador y de justicia reivindicativa de derechos porque lo que le pasó a Ramona Rodríguez me lo contó ella a mí me lo contó ella a mí el señor Tahuada que es colega que integra el proyecto activista me arrancó el teléfono pensando que iba a llamar la policía mi celular y me dijo que me iba a echar qué bárbaro qué respeto por el trabajador eso pasó bueno ahí usted ahí usted está opinando recién nos remarcábamos que las opiniones de última podríamos dejarlas para otro momento y me parece que ahí está opinando sobre ese asunto me parece bueno si usted no quiere que opine si usted no quiere que opine no pero pero doctor si el que el que está diciendo que no quiere opinar es usted yo no quiero opinar de cuestiones yo no opino de cuestiones jurídicas las describo ahora le dije vamos a empezar a hablar bueno a ver usted me dice yo ni siquiera dieron a a cambiemos a ver yo te dije claramente qué soy contame vos políticamente qué pensás porque yo digo de dónde hablo no yo creo que hay una simbología una simbología armada como lucha de clases en un conflicto familiar que pueda haber aprovechamiento político puede haber pero hay acción reacción de la política o sea esto es un análisis político cortito si quiere después le puedo agregar no es su único cliente de cambiemos tengo ahora quieren que le diga por ejemplo la cantidad que ha defendido el pejote de otro partido por eso me llama la atención los abogados tenemos por premisa que no somos de la misma condición que defendemos está bien yo te diría que vos me vengas a buscar por ejemplo si tuvieras un accidente y sin querer dios guardi libre matar a una persona yo voy a ser un asesino igual que vos porque me pedís que te defienda no no yo lo que lo que refiero lo que refiero es que ya que hablamos de política digo acá aparecen actores políticos de uno y otro lado pero por supuesto pero por supuesto entonces usted me está dando la razón de que no es un tema exclusivamente jurídico de conflicto familiar sino que hay una cuestión política yo lo que te dije es que yo no quiero meterme a la decisión política bueno pero ahora si discutamos de política ¿a usted no le parece que hay un trasfondo político? pero no me cabe la menor duda pero por supuesto pero lo que yo te estaba diciendo antes cuando te decía que hay funcionarios políticos no estaba introduciendo la política estaba haciendo una descripción objetiva ahora mi opinión jurídica pero también política es que no puede estar un funcionario acompañando un acto imagínate al juez o al fiscal en una toma esa es verdad formando parte de la toma o siendo de un grupo de barra brava o participando de un revoleo de piña en una cancha de fútbol ¿está bien o está mal? la valoración digamos de lo que está bien está mal yo creo que a ver pasa un segundo plano pero sí creo que vuelvo a la contradicción vuelvo a la contradicción de que haya un funcionario metido como una especie de socio abogado en un proyecto como es el proyecto Artigas que trata de revestirlo como una lucha de clases y la reivindicación histórica de Dolores etcétera etcétera que digo durante 30 años hizo silencio de radio Dolores esta es mi opinión también pero por el otro lado sale denunciado también el financista número uno del presidente de la campaña digo entonces yo no creo que esté el presidente atrás de esto pero por ejemplo yo lo que haría lo que haría si fuera periodista por qué no se lo preguntan a Grenon o a Grabois yo no voy a responder yo le respondo como Rubén Pagliotto pero Echeveres fue el ministro de Macri Pagliotto y a Grabois a quien no conozco nada más que por los medios pero no me corresponde si coincido contigo si coincido contigo y lo firmo que me parece cuanto menos una incongruencia ¿no es cierto? pero es tu opinión y la mía a lo mejor este Grenon tiene su motivo al que no conozco y Grabois al que conozco por los medios a lo mejor tiene otro motivo pero yo no me parece que a ellos le tienen que preguntar eso ahora coincido con vos sí es una contradicción obviamente yo patrocino la campaña El Desierto y patrocino a los historiadores que dicen que eso fue un genocidio digamos una contradicción en sí misma por supuesto que sí tenés razón en eso tenés razón gracias por su tiempo muy amable